Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis reacción a Nicolai Noskov con la canción Romance, que está inspirada en el poema de Nicolai Gumiliop. Esto es un pedido que he tenido, la verdad que el nombre no lo anoté, de quien me lo pidió fue hace un tiempo ya, pero bueno, vengo un poco retrasada con los pedidos que me van haciendo, porque son muchos, la verdad que son muchos, y trato de cumplir con todos, pero la lista es larga. Así que bueno, de a poquito vamos cumpliendo. Así que bueno, vamos directo allá a ver primero quién es Nicolai Noskov. Nicolai Ivanovich Noskov nació el 12 de enero de 1956 en Gagarin, Oblast de Smolensk, antigua Unión Soviética. Su nacionalidad es rusa y soviética. Su ocupación cantante, compositor, productor, multi instrumentista. Sus años activos desde 1981 hasta la actualidad. Sus géneros glam rock, glam metal, hard rock, new wave, symphonic rock, progressive rock, pop, art rock, pop folk, rock, blue wave, soul y rhythm blues. Sus instrumentos, voz, viata, batería. Su tipo de voz, tenor y barítono. Ya con esto podemos ir directo allá a ver qué nos transmite Nicolai Noskov con la canción Romance. Bueno, primera impresión. Saben que las reacciones son primero impresión y que tenemos que ir frenándolas de a poquito para ir haciendo el análisis y por derechos de autor. Wow, un lugar inmenso, lleno de gente, precioso. Una voz particular, muy peculiar, muy sentida. Vamos por más. Ay, qué hermoso vibrato. Bueno, tiene una orquesta que lo acompaña. Eso es maravilloso porque está mostrando mucho sentimiento en lo que cuenta. No solo eso, sino en su mirada, en sus gestos, en su lenguaje corporal y vocal. No solo eso, sino en su lenguaje corporal y vocal. Y en su lenguaje corporal y vocal. Y en su lenguaje corporal y vocal. Tiene una gran proyección de voz. Fíjense que la articulación que tiene cuando canta, que es la apertura vocal, nos permite una mayor proyección y él, como casi todos los cantantes rusos en general, no tienen gran articulación ya propia del idioma. Tienen la articulación bastante cerradita y sin embargo tienen una proyección que no se puede creer. Proyecta, pero de una manera increíble. Yo leí que era barito, pero llegan unas notas de tenor terribles, increíbles, mejor dicho, increíbles. Llegó un agudo impresionante con una voz que dejó pasar un poquito de aire entre las cuerdas vocales y eso hace que suene como un aereadito que, ay, dios mío, piel de gallina, está dejando mucho sentimiento, mucho romance, como se llama la canción. Después veremos un poquito de lo que cuenta el poema. Pero mucho romance, mucho romance lo que cuenta. ¡Suscríbete al canal! Ojo, la música también denotó mucho como misterio, como algo inolvidable. Alcanzable, como algo que quisiera tener. No sé, a ver. Garra una historia de amor, sí. Y deseo. Porque está inspirado en el poema de Gumiljav. No sé si está bien pronunciado, sepan disculpar. Es posible que contenga imágenes poéticas y metáforas. Obviamente, seguro debe tener metáforas y una narrativa muy romántica. Y claro, él está transmitiendo lo profundo y bello del amor a través de la música y esta hermosa voz que estamos escuchando. Realmente está transmitiendo esa pasión, ese romance que se escucha. ¡Ay, el vibrato! ¡Suscríbete al canal! Claro, hay emoción, hay anhelo, hay desesperanza por momentos, hay emotividad, hay un montón de cosas que está transmitiéndome en este momento esa voz. Hay hasta tristeza. Y todavía no leí el poema, que acá lo tengo anotado y quiero después ver qué me transmite el poema. Pero no lo leí. Quiero dejarlo un poquito más para el final. La dinámica. Se dieron cuenta la dinámica. Fue al forte con todo, como quien añora tener algo pero que no puede y de pronto la resignación. ¡Guau! ¡Pianísimo! ¡Ay, qué voz este hombre! Bueno, hasta ahí vamos, a ver. A ver, ¿este poema de qué habla? Habla de una imagen poética de un castillo con una puerta alta y detrás de ella un personaje llamado Nikita. Habla de su valentía, de su apariencia impresionante y de su voz majestuosa y tierna. A ver, el poeta también expresa el deseo de ser llevado por las caricias y las manos de Nikita a una tierra mágica donde la felicidad le pertenece para siempre. Por eso esa cosa que uno siente. ¡Guau! ¡Qué poema escribió Nikolai Gumilyov! ¡Y qué bien que lo transmite Nikolai Noskov! Los dos se llaman Nikolai, por Dios, para confundirme. Ya que es bastante para mí difícil el ruso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es por eso que se denota ese anillo por Nikita. Lo está trayendo, pero ¡ah! ¡Wow! ¡No! Hace pequeños pasajes, ¿no? De transiciones, pequeñas transiciones que van del forte al piano, de distintas intensidades para darle más sentimientos. Entonces, un cantante que trabaja mucho, mucho, mucho con la intensidad y el sentimiento, denota mucho, mucho las emociones cuando canta en su mirada, en su lenguaje corporal, en su lenguaje gestual, en todo, en todo y obviamente con su voz. ¡Oh! Y ahí va en una nota y saltó a otra mucho más aguda y le puso una intención. Como de, de quien no alcanza, de quien no alcanza algo y denota esa frustración. ¡Es desgarrador! Y esto fue como un lamento, como un lamento, como un lamento, Kouji. No dijo eso, ¿no? Bueno, no importa, saben que hago lo que puedo. ¡Re, re, grave! ¡Súper grave! ¡Ay, sí, se nota que era varítono! ¡Yo no llevo esas notas! ¡Es impresionante! ¡Ay, por Dios, este hombre lo que es! ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! ¡Una maravilla más de Rusia, por el amor de Dios! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de intérprete! ¡Me quedé sin palabras! ¡Qué maravilla de intérprete! ¡Qué hermoso poema! ¡Qué bien explicado! ¡Qué bien expresado! ¡Wow! Realmente, si les gustó la reacción, tú que en suscripción, por favor, no se olviden, no se olviden. Por favor, gente de Rusia, se suscriben, es gratis, gratis, totalmente gratis. Esta gente, yo la quiero traer, por favor, acuérdense que Rusia está desmonetizada. Todo lo que hago de Rusia está totalmente desmonetizado. Lo amo porque lo amo, lo amo, amo, las cantantes de Rusia los amo, son así. Yo no los puedo dejar de traer, pero necesito por lo menos la suscripción. Si me pueden apoyar, mejor. Ya saben todos, en descripción, acá abajo, tienen todo para apoyar el canal. Pero eso, bueno, cada uno sabe sus posibilidades, no es obligación. Pero sí, por favor, el tuqui en suscripción para que el canal pueda crecer. Esto yo no me lo puedo perder porque esté desmonetizado, no me importa, yo lo subo igual. Sigan pidiendo, sigan pidiendo, sigan recomendando a estos cantantes porque a mí se me llena el alma. Se me llena el alma. Ay, hablé mucho otra vez. Bueno, les mando un beso grande, espero que estén bien, que sean felices, estén saludables y que se les cumplan sus sueños más lindos. Gracias por estos artistas. Hasta la próxima.